En el uso de la palabra, la diputada Paola Bezbeciam. Gracias, Presidente. Embalgo por las emociones que nos genera la vocación de Néstor, había salido de su partida, sucedida mientras cumplía su mandato como miembro de esta casa. Como representante del pueblo santacruceño, siento el deber de contarles que en este extremo sur del continente no estamos llorando a la estadística, sino al compañero militante, al vecino, al amigo de muchos, al que todavía llamamos Lupi y al que tanto extrañamos. Fue la extraordinaria combinación de la calidad humana la que día tras día lo ratificó como indiscutible conductor. Él celebraba la vida, tenía esa seriedad para asumir sus deberes y una alegría en un trato personal, impaciencia para conseguir los resultados y paciencia para crear las condiciones de posibilidad. Tenía ese gesto amable con el necesitado y esa firmeza con los poderosos. Así fue siempre Lupini, el que se desvelaba por construir barrios para que cada uno de los ciudadanos antacruceños pueda tener su hogar. Era una tierra generosa pero dura, él corría por igual atrás de una gran obra o de una familia que necesitaba un colchón o alguna otra necesidad. Y auténtico como era en Santa Cruz, siguió siéndolo desde la Casa Rosada. Por eso no nos extrañaba tener ese presidente que abrazaba, besaba y acariciaba a su pueblo. Lupi no era nuestro gobernador en esa tierra, sino era el vecino por el que siempre se podía contar. Era bastante fácil cruzarlo, porque permanentemente recorría las localidades, los barrios, los puertos, las obras, las explotaciones mineras. Por eso cada quien tiene miles y miles de anécdotas. Siempre estaba disponible para compartir las alegrías como acompañar en las tristezas. Ese compromiso nació ese cariño mutuo entre él y su pueblo, que creció en Santa Cruz para después multiplicarse a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Por eso ayer vivimos un momento muy emocionante, que se pudo extender a lo largo y a los anchos de toda la Argentina, esos homenajes espontáneos e improvisados por toda nuestra querida Argentina. No dudo que haya personas que este amor masivo y profundo le resulte extraño hasta incomprensible. Pero es fácil de entender para quienes ansiamos una patria soberana, una sociedad justa y un pueblo libre. Por eso fue lo que nos brindó Néstor en su presidencia y lo disfrutamos enormemente. Podría hablar horas y horas de los logros obtenidos de su responsabilidad que ocupó como intendente de nuestra querida Río Gallego, como gobernador de nuestra querida Santa Cruz y como presidente de nuestra querida Argentina. Pero solamente quiero decir una cosa que creo que se replicó y a lo largo y a lo ancho de la Argentina, es decirte gracias Néstor. Gracias Presidente. Gracias Paola. Gracias. Gracias. Gracias.